¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio donde me dedico a hablar de libros de hip-hop. Mi nombre es Juan Data y hoy les voy a hablar de este libro, By Break Higher, de Talib Kuali. Acaba de salir hace un par de meses y lo terminé de leer anoche mismo. Talib Kuali es un MC de Brooklyn, New York, muy reconocido desde fines de los noventas a esta parte por ser un MC muy comprometido con causas políticas y que incluye muchos temas sociales y políticos en sus letras. Unas letras muy ricas en cuanto a textos, a su elaboración lírica. Y este es su primer libro, By Break Higher. Talib Kuali saltó a la fama allá por el año 97 como parte del sello Ruckus Records en el que tuvo su debut discográfico con su grupo Reflection Eternal pero el debut oficial con álbum propio fue junto a Moff Def en el dúo Blackstar que sacaron un álbum, Moff Def en Talib Kuali, Blackstar súper exitoso y icónico para la época, para todo lo que fue el movimiento del Hip Hop Backpacker Hip Hop Underground mochilero que se curtía mucho en New York hacia finales de los noventa y que como ya dije en otro video anterior cuando hablamos de Lyrics is Launch fue un movimiento que más que nada era una contrapropuesta a lo que venía ocurriendo con la comercialización y el materialismo extremo que se vivía en el Hip Hop Mainstream como que ellos representaban el regreso a las raíces del Hip Hop puro y con un rap muy centrado en la lírica y en el contenido lírico y en la responsabilidad del mensaje. Talib Kuali se crió en un entorno bastante intelectual, sus padres eran profesores universitarios él accedió también a la universidad aunque no llegó a terminar su carrera porque le interrumpió por su carrera artística obviamente pero su hermano llegó a ser graduado de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo o sea que venía de una familia donde se valoraba mucho la educación y la lectura y la literatura de hecho su primer empleo como durante su educación universitaria fue atendiendo una librería una librería en New York que incluso llegó a comprar junto a Mos Def una vez que tuvieron éxito comercial con su disco fueron dueños, socios y dueños a la vez de una librería que se dedicaba exclusivamente a la literatura afroamericana en Brooklyn entonces tiene muchísimo sentido y era esperable que Talib Kuali escribiese un libro obviamente es un tipo muy articulado, muy elocuente en su uso del vocabulario muy inteligente y con muchas ideas tanto políticas como sociales el libro en sí es en gran parte una biografía él habla mucho de su vida, de su carrera, de su evolución artística e intelectual pero también se dedica a hacer un poco como ensayos sobre distintos temas sobre el afrocentrismo, sobre la importancia que tuvo el movimiento del Native Tongues en su momento el movimiento del Elixis Lounge después también habla mucho de temas políticos, dedica todo un capítulo a Donald Trump y otro gran capítulo a Barack Obama obviamente sabemos de qué lado de la cancha está él posicionado Talib Kuali es muy reconocido en el mundo de Internet por ser muy vocal y muy afín a las peleas online es muy de pelearse con gente en Internet, por Twitter, por Instagram, por todos lados creo que él lo usa como una especie de battleground como una continuación de su carrera como MC de batalla ya a comienzos de los noventas en Washington Square ahora se dedica más que nada a batallar en la sección de los comentarios de sus redes sociales y a mucha gente le puede caer mal por eso de hecho tiene una inclinación bastante natural a tomárselo todo muy personalmente y cualquier crítica o opinión algo divergente con lo que él diga se lo puede tomar como un ataque personal y enseguida se afila a los comillos y salta para atacar a uno me ha pasado a mí, le ha pasado a miles de sus fans que por expresar una opinión un poquito divergente con la suya él se lo toma como un ataque personal y enseguida se te manda en tu contra pero eso no le quita valor a su inteligencia y a los puntos a los que hace referencia en cuanto a su posición política, obviamente el libro a mí se me hizo muy interesante y muy bien escrito creo que es uno de los libros mejor escritos que he leído últimamente de todas las autobiografías de raperos que he leído y he leído unas cuantas creo que esta es de hecho la que más me atrapó por la manera en que está escrito justamente que se me hizo muy llevadero y muy interesante también o sea, uno puede coincidir o no con ciertos puntos de lo que él dice pero lo dice de una manera que atrapa al lector y que te invita a seguir leyendo lo cual yo, no sé, como escritor yo creo que es algo que uno desea transmitir al escribir un libro uno de los pasajes más interesantes que se me hizo del libro y que creo que se conecta un poco con lo que yo hablo acá más a menudo que es el rap latinoamericano, hispanoamericano o hispanoparlante es cuando habla Talib Kuali de su visita a Cuba en aquel famoso recital del Black August que creo que se hizo en el 2000 o 2001 en La Habana, Cuba donde él junto a una comitiva de raperos de New York creo que incluyó a gente de The Roots Dead Press o sea, raperos con inclinación política bien explícita progresista y habla de su visita a Cuba y de cómo cuando tocaron ahí en el concierto de Cuba el público cubano en general que los fue a ver no les pararon mucha bola y de hecho estaban esperando al acto principal que eran los artistas cubanos que rapearon en español y esto creo que es algo que a mí se me hizo súper curioso gracioso también y muy interesante porque yo creo que es el único lugar en Latinoamérica donde se puede dar este tipo de fenómenos porque en el resto de cualquier país de Latinoamérica cuando viene un artista de Estados Unidos a tocar se le da mucha más importancia al público tiende a darle mucha más importancia que a los artistas locales en fin también habla de su paso por Brasil de cuando colaboró con Seu George en Brasil por ejemplo o sea, acá hay un par de contactos ahí con Latinoamérica que se me hicieron interesantes pero más allá de eso como decía antes el libro en general es muy llevadero y muy interesante todo de principio a fin y yo se los recomiendo a todos los que sepan leer inglés y tengan acceso puedan conseguir una copia fácilmente se los recomiendo de una y nada, eso Vibrate Higher de Talib Kuali